aaaaaaaaa wAPA wAPA TE LA CREISTE AH, TE LA CREISTE oh be on se avaliste ferga permiso veni chiquita ahhh tu caz ahhhh Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Oh no! Oh no! Todo termino señores Acabo de abrir la audacity sin querer salir la concha de tu madre El atrox El macho Si vas a empezar con tus homosexualidades no puedes jugar Lo siento Hay que esperar nivel 2 cuando tengamos nivel 2 ahi nos partimos la madre Nivel 2 ahora si Dale, pégame la primera Q Si sabes que querés La concha de tu madre Ese verga es mi ídolo a la vera Ah, putito Ah, pinche putita Me pegó el último básico Y me ganó el trae por eso Ja, ja, fuck Aquí estamos de chill Tranquilos No haya puro Tranquilo, hombre Tranquilo, tranquilo Tranquilo, hombre Ah Oh, sabes esquivar No me la contes Aunque no parezca eso que acaba de hacer El 90% de la gente no lo hace Estamos iguales de vida igual La cagada es que es... Eso es una cagada Que él tiene tanto rango que... A ver, crack O sea, yo sé que sos Atrox Estás motivado porque le rompiste el orto a T1 Pero, bro Me vas a tradear sin habilidades O sea, cálmate un poco O sea, crack Ya no me falsa el respeto Ok Esto siempre lo primero Contra un Atrox Y vamos por esto Siendo no llegando Todavía no sé Por qué los wards Me dan 5 de orito extra Cuando los voy a empezar What happened in this partida With the curse of Atrox Open English.com Profesores norteamericanos 24 horas al día Ahora es tu momento, Nocturne, eh Ahora es tu momento El momento jungla ha llegado Porque este va a empujar sí o sí Porque se no puede evitarlo Ahora es cuando Nocturne tiene que decir ¡Oh! Hay que ir en la top lane, manito Tu momento, Nocturne ¿Estás seguro de eso? Hello Permiso Quiero vivir, Marge ¡Déjame vivir, Marge! Buena, caraca Hay un guagui Sub-ending Si viene por mí Le parto su puta madre No le apuesté al Atrox Por falta de confianza Te pasa, puto de mierda Vení Atroxito mi amor Fiera máquina titán Mastodonte Teletubi Vení Ah, el Atrox pensó que era para él El Atrox estaba tranquilo en la ley Y de repente escuchó ¡El señor de la noche! Se cagó todo Ok, jungla de ella está muerto Actually, puedo intentar un all in, manito ¡Olé! Asterisco se lo esquiva por un milímetro Dato curioso para ganarle a Atrox El rango de la EZ es el mismo que el rango de la primera Q de Atrox Por lo tanto Si él está a rango de pegarte la primera Q Vos estás a rango de stunearlo El rollo Le está dando poderes ¡Noooo! ¡Ay, no! ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡No! ¡No! ¡Noooo! ¡Puta! ¿Por qué? ¡Ay! Te la creíste ¡Me es chance! ¡Ay, qué pasó! ¡Toc! ¿Ese guard? Tú no has visto nada Hola, pencho escudita Bueno, ahora estoy muerto, creo ¿Qué? No tiene R, por lo visto Porque si no, ya me hubieran matado ¡Ay! Otro más que escuchó el señor de la noche Y se cagó todo ¿Qué pasa, guapo? ¿Qué quería? ¡Ah, pero! ¡Por qué no puedo hacer nada bien! ¡Aaah! ¡Paso el falso! ¡Walt and Man! ¡Uepa! ¡Ay! Te la creíste ¡Ay, te la creíste! ¡Aubio! ¡Ya valiste, verga! ¡Permiso! Vení, chiquita ¡Aaah! ¡Tu ca... ¡Aaah! Este Atrox ya no vuelve a caminar ¡Pi-piri-pi-piri-piri-piri-piri! ¡Au! ¿Le vas a armar cercenador? No, me voy a armar corazón de acero De segundo, viste Mío Soy una mierda ¡Eres una basura! Ya estoy en un punto que me vale madre Me vale, pero, tres hectáreas de verga Acá se la torre ¡Aca-sita, hijo de puta! ¿Qué, qué querés? Mira, mira, mira ¿Te le pones a Kamele? ¿Le decís? ¿Qué, qué? ¿Qué jugada fue esa? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, perro? ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Perro! ¡Perro! ¡Perro, perro! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Habla bien, hijo! ¿Qué fe, cómo está? Estoy muy bien, gracias por preguntaros Mira, mira, un blue Che, como que estoy como para una noche de pasión con el Aphelios, eh Ven a besar mis labios calientes Me siento romántico Estoy para esa, sí, señor ¡Ah, que me están viendo! Bueno ¡Dos mil años más tarde! ¡Ay, Warwick! ¿Qué tocas a mi guacha? Tengo todos los que quieren las guachas Me van a romper El saca caca Pero ahí viene el señor de la noche Y ya hago Así ¿Me puedo mover? No, no, fíjate que no No me pude mover en toda la teamfight Bastante bien, la verdad A mí me llevan preso Como diga lo que opino de esto ahora mismo A mí me llevan preso, eh Qué buen personaje, Morgana Imagínate poder hacer algo Eh, si vendo esto llego Ah, guay Me alcanza para... Ah, mira, se hacen con lo mismo Interesante Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Ah! ¡Alejate de mi torre, hijo de puta! Tengo corazón de acero Vení, mi chiquita, vení Vamos a charlar un poquito a... Le quitas lo divertido a la vida Quiero ver cuánto le pego de un sopapo Easy peasy A ver, Morganita Tengo ganas de charlar un poco Con vos, eh ¡Uy! Permiso Voy pasando Quiero agarrar a la Felio Sol, la te agarré Todos sabemos a dónde va esto Directo al final Bastante easy ¡BASTANTE EASY! ¡BASTANTE EASY!